Se vienen las Lionas a Tandil. Cata, Catalina Granel está con nosotros, que nos va a presentar además a la mamá de una de las Lionas. ¿Cómo estás, Cata? Hola, buenas tardes ya. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Contentos por esta nueva iniciativa, ¿no? Seguro. Bueno, reinventar que tanto trabaja. Ahora, en este caso, con el hockey inclusivo. Sí, en realidad, nosotros hace 14 años que estamos en la inclusión social y, bueno, Sole nos invitó a hacer un encuentro junto con esta visita de las Lionas y la verdad que a nosotros nos ayuda a aprender más cosas. Siempre aprendemos cosas nuevas. Tuvimos visita también de María, que es escritora, es inhumedad, donde vamos todo el tiempo. Nosotros estamos tratando de tener mayores conocimientos para ampliar, ¿no es cierto?, la parte educativa. Seguro. Bueno, Soledad, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, el domingo viene este grupo de chicas con síndrome Down que juegan al hockey. Esta iniciativa la empezó Silvina Forrester, que es una mamá de Clara, que tiene 20 años. Clara juega al hockey desde siempre, jugaba en el colegio, jugaba en un club en Buenos Aires. Así que, bueno, inició esto como para hacer un lugar común, para juntarse con un grupo de pares. Y, bueno, se inició en noviembre del 17 y eran 12 y ahora son 35. ¡Qué va! Igual que las fumas, 12 empezaron. Mira. Eso es increíble, porque la verdad que nosotros también nos había costado muchísimo conformarlo. Entonces, cuando uno escucha la historia, digo, ¡qué increíble, ¿no? Sí, un año y medio después son 35 y, bueno, se inició como algo chiquito en el club que conocía Silvina. Y, bueno, ahora todos los fines de semana los invitan a diferentes clubes. Bueno, nosotros acá con Simona, yo tengo cuatro chicos, es la segunda Simona con síndrome Down. La verdad que a Silvina la conozco hace muchos años, porque ella es una de las fundadoras de Downy Zap, de un grupo de madres de Buenos Aires, un grupo que ha hecho maravillas con el tema de síndrome Down. Así que, cuando Silvina comenzó este proyecto, nos subimos a un bondi y nos fuimos con Simona a jugar al hockey allá. O sea, en principio una vez por mes y, bueno, ya ahora están haciendo más encuentros. Las invitaron el año pasado a Mendoza, en septiembre, así que nos fuimos, se fue a un proyecto de la provincia. ¿Tu hija empezó a jugar ahí o ya hacía hockey antes? No, Simona juega, Simona va al Santo Domingo y juega en el Santo Domingo hace muchos años. En un momento jugó en los cardos, la verdad que nos abrieron la puerta espectacular. Pero, bueno, ese año justo tuvo varias otitis y qué sé yo, así que no siguió ahí. Pero juega en el colegio, juega regularmente todas las semanas. Bien. Así que debe ser una linda experiencia tenerla a ella acá. Y que ella sea un poco anfitriona también ahora en Tandil, ¿no? Sí, eso es lo que, para la idea en un futuro sería formar el equipo de hockey en Tandil. Correcto. Y justo le estaba diciendo yo, Simona podría ser una de las líderes. Y claro, y sí. ¿Qué edad tiene Simona? Simona 14. Correcto. Es una de las más chiquitas, en realidad, de las Leonas. Se hicieron diferentes categorías, pero de las que comenzaron es la más chiquita. Y bueno, a raíz de esto también la Federación Internacional de Hockey y la de Argentina las invitaron al campo olímpico, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos, a hacer una demostración. Y bueno, la idea es hacer un Paralímpico de hockey, ¿no? Qué bueno. Así que bueno, juegan bien, juegan duro, se enojan si no meten goles. Hagamos una cosa, en el próximo bloque me cuentan un poco detalladamente el programa, lo que va a pasar, bueno, quiénes están invitados, porque va a haber una charla motivacional. Claro, el día anterior, porque ellas vienen el viernes a la noche. Ellas vienen el viernes tardecita-noche y hasta el domingo. Ahora, en el próximo bloque me cuentan el programa, el cronograma, y a estar atentos porque hay cosas interesantes. Sobre todo, bueno, estaba mirando ahí de ojito la charla motivacional que va a haber y lo que va a ocurrir el día del encuentro. Seguimos aquí en la radio y en el canal del ECO Haciendo la Ciudad, con Catalina Granel y con Soledad Sarabia, que nos están contando sobre la presencia de las Leonas. Este equipo de hockey inclusivo, ¿son todas chicas con síndrome de Down? El 99%. Casi todas. Creo que hay dos chicas que tienen otro tipo de discapacidad intelectual, pero la mayoría son con síndrome de Down. Bien, inclusivo. Bueno, ¿qué va a pasar este fin de semana y cuándo empieza la actividad? Bien, el día sábado, Silvina, que es la mamá y entrenadora de las Leonas, la fundadora, va a dar una charla a toda la comunidad de Tandil que quiera acercarse a las familias, profesores que quieran acercarse a conocer cómo ella emprendió, ¿no es cierto? Inició toda esta iniciativa en Almafuerte, que es a las 10 y media de la mañana en... Santa Marina 851. Frente a la escuela normal. Frente a la escuela normal. Es el templo luterano, si no me equivoco, ¿no? Sí, yo iba a decir eso, frente a la escuela normal. Ahí, ahí, sí, centro Almafuerte. Ese es el día sábado, 10 y media de la mañana. Y el día domingo, bueno, en la cancha de Reinventar Tandil, 10 de la mañana comienza el encuentro. Están invitados todos los clubes, ya están no solamente confirmando los clubes, sino que nos piden ampliar la edad que nosotros habíamos dicho. Que un poco, digamos, hoy hay como que mucha cantidad de nenas, adolescentes quieren ir, más que nada porque Simona tiene 14 años y son compañeritas de Simona, entonces quieren ir los clubes de esa categoría. Así que, bueno, bienvenidos, re felices, porque nuestro proyecto se mantiene con la sociedad, siempre. Bueno, Reinventar hace un gran trabajo, eso ya lo sabemos desde hace años. Soledad, ¿qué le cambió a Simona desde que se incorporó a las Leonas? Bueno, lo de Simona fue, en realidad cuando yo vi el proyecto de Silvina, Simona, una de las cosas que tiene es no tiene un grupo de pares acá tan claro. Y a pesar de que en casa siempre se habló de síndrome Down y siempre en forma muy natural y siempre fuimos a encuentros, etcétera, como que ella no tenía esto de haber gente comúnmente. Así que, cuando Silvina hace este proyecto y Simona ya empezaba a maquaquear, yo le decía, bueno, pero vos tenés síndrome Down igual que Joaquín. Y yo le decía, ay, bueno, mamá, de eso no quiero hablar, me decía. Y se hacía así con el pelo. Yo le digo, bueno, acá tenemos algo que resolver. Tenemos algo que resolver. Así que ahí nos subimos y me acuerdo la cara de ella, la cara de felicidad cuando llegamos al club y justo se ve que habían llegado dos autos juntos, con mamás, con siete chicas. Y empezaron a bajar, todas de flujo, vestidas, todas haciendo así con el pelo. Y Simona empezó a mirar como, ah, este es mi lugar, ¿no? Y fue, enseguida se incorporó y se pidieron los WhatsApp y se mandan unos WhatsApp, que son un chino, la verdad. Se mandan un montón de cosas y fotos de cualquier cosa. Y la verdad que es un placer verla, es un placer verla. Ella, por supuesto, se maneja en un ámbito muy inclusivo, como es el colegio, bueno, como es casa, como es todos los lugares que va, va a karate también, el cinturón naranja. Pero la verdad que verlas con sus pares es un lujo, es un lujo. ¿Cuándo empezó a tomar conciencia que tenía síndrome de Down? ¿A qué edad? ¿Y cómo lo trabajaron ustedes? Mirá, en casa siempre se habló y fuimos a los encuentros de ASDRA o a cualquier oportunidad siempre que se presentó de ir. Y mirá, esa persona tiene síndrome de Down igual que vos. Ella misma en la calle parece que los viera y los reconociera, porque hay uno a 100 metros y dice, mamá, allá hay uno con síndrome de Down. Y vos decís, pero no, ¿dónde, dónde? Y te acercás y está. Aparecen los ojos chinos, así que eso es muy gracioso, cómo ellos se reconocen. Y ella, en realidad, siempre lo habló, lo hablamos con ella, pero es en la adolescencia donde ella empieza a armar su personalidad y armarse como persona. Y ahí empezó a macaquear un poco. Ahí empezó a macaquear, así que donde yo la escuché dos o tres veces, dije, bueno, acá hay que resolver este tema. Y ahora lo dice con orgullo, con mucho orgullo. Ella tiene síndrome de Down y ella es liona y ella juega al hockey y además hace karate, pero en karate dice, yo soy la única que rendí el examen. Así que, bueno, hace esas aclaraciones. Ahí va con Oscar Carabajal en Villa Italia. Bueno, ella ahora está muy orgullosa, ¿no? Pero, bueno, tuvo que encontrar quizá este grupo de pares porque nosotros por ahí tienen mucho contacto con Joaquín Bascuñé, que tienen casi la misma edad. Y yo le decía, bueno, tenés igual que Joaquín. Yo decía, es muy difícil identificarte con un varón, ¿no? En cambio, cuando las vi a las otras haciendo con los pelos así, ay no, la cara, yo la tengo todavía grabada. La cara de, ¡ah! ¿Esto es lo mío? Bueno. Qué linda experiencia esto que va a pasar acá. Porque me imagino por ahí, no sé, profesores o papás que tienen problemáticas diferentes con sus chicos y que esto es hockey y que se puede hacer, pero además se puede hacer lo mismo, creo que, con cualquier deporte, ¿no? Que vayan. Sí, porque una de las cosas que más nos pasan, incluso nos pasa a nosotros, es que la gente cree que hace, ¿no? Acaban a jugar al hockey, no es que van a hacer que juegan al hockey. Y pasa mucho con el síndrome de Down, por el tema de la discapacidad intelectual, que la gente dice, ¡Ay, sí, se hace la que juega! O se hace, a mí me ha pasado en un consultorio, le decimos, van a leyendo y se me acerca una señora y me dice, ¡ay, qué graciosa! Se hace la que lee. No, señora, está leyendo. ¡Claro! Pero la gente por ahí piensa eso, ¿no? Acaban a jugar realmente, ya saben las reglas, meten los goles, saben a dónde tienen que ir, saben quién es su compañera, se enojan. Sí, he visto partidos que realmente juegan, digamos. Sí. En diferentes categorías, o lo que según el nivel de enseñanza. O sea, también el domingo va a haber, al lado de la cancha, enseñanza. Entonces los nenes que tienen síndrome de Down y que quieran conocer el deporte, y que quieran conformar un equipo en Tandy, pueden acercarse. O, claro, cualquier chico que quiera conocer, no el deporte. Recordamos entonces, por favor, días y horarios. Recordame todo el programa, ¿desde el viernes o desde el sábado? Bueno, ellas llegan el viernes, el sábado van a pasear. Los programas para la comunidad son la charla que va a haber, ahí en el Centro del Más Fuerte, en Frente al Normal, a las 10 y media de la mañana, con Silvina Forrester, abierto a la comunidad. Y después, el domingo a las 10 de la mañana, en Reinventar Tandil, es Belezar Fiel 491, ahí se va a hacer el encuentro, y puede ser un día de familia, la verdad que va a estar la cantina de los chicos con síndrome de Down. La situación síndrome de Down se suma también a la iniciativa que Soledad trae, y va a ser la cantina, así que todo lo que, eso va a ser favorable para ellos también, Sí, un día para la familia, para la familia va a ser. Para todos. Más que nada para... Chicas, muchas gracias. Cata, Soledad, muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Catalina Granel, de Reinventar Tandil, Soledad, Sarabia, bueno, y esta propuesta. Vienen las Leonas, este fin de semana a Tandil.